El sábado por la tarde, habitantes de la calle Villas de Monterrey, ubicada en la colonia Batalla Nacional de la delegación La Presa Rural, escucharon detonaciones. Minutos después, descubrieron los cadáveres de un hombre y una niña, ambos con lesiones de proyectil, en el interior de uno de los domicilios. La pequeña fue identificada como Fernanda Jazmín Cervantes, mientras que la identidad del hombre no ha sido revelada. En el ataque también resultó lesionada la madre de la pequeña, quien se encuentra en estado grave en el hospital. El subprocurador de justicia en zona tijuana, Jorge Álvarez, informó que las primeras líneas de investigación indican que la muerte de Fernanda fue colateral por tratarse de un ataque directo en contra de su padrastro. Tenemos antecedentes sobre esta persona por detención en diversas ocasiones por cuestión de posesión de drogas, por comercio de drogas, incluso cuando se hace la revisión del cuerpo se le encuentra en su persona diversos globos de sustancia para ser droga y creemos que fue una agresión directa, pues relacionada obviamente con un tema de narcomanudeo y desafortunadamente un hecho muy lamentable donde fallece esta pequeña niña. Y bueno, tenemos a la otra persona que se encuentra lesionada. No voy a proporcionar ya un poquito más datos de este tema porque estamos sobre las investigaciones y esperemos tener resultados en breve sobre este asunto, pero definitivamente el tema está relacionado con tema de drogas y de narcomanudeo. Para Frontera.info con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.